Es simple ver las cometas volar, pero hacerlas volar es toda una ciencia. Jaime tiene tantos sueños como cometas. El asunto es hacerlas volar. Detrás de su cometa hay un gran trabajo. Debe escoger la forma precisa, el material perfecto y el lugar donde la verá tomar vuelo. Está convencido de que es momento de enfrentar el reto. El terreno es indescifrable y a veces el viento no está a su favor. El viento no sopla, las condiciones no se dan y reevalúa su trabajo. Tiene mucho para ofrecer, pero no tiene la forma adecuada para compartirlo. Así es el mundo de las ideas de los emprendedores. Hay algunas muy buenas en el papel, pero muy débiles volando. Llega el momento de darle fuerza, argumentos, herramientas y un objetivo claro. En apps.co creemos en tus ideas y por eso queremos volar contigo. Te ofrecemos direccionamiento. Te acompañamos. Te damos apoyo y herramientas. Ahora, el sueño de Jaime en su aplicación digital tiene todas las condiciones para volar muy alto. Y juntos haremos que Colombia recuerde la importancia de darle alas y fuerzas a sus ideas. ¿Volamos? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.